Ustedes comentaban en un principio, está comprobado ya empíricamente de que existen características geográficas y de luminosidad y de temperatura que influyen directamente en el aumento o la disminución de algún tipo de delito sexual. ¿Cómo así? En este caso en particular, disculpa, se maneja principalmente el tema de lo que ocurrió en el Cerro San Cristóbal. En particular, existen características, como les decía, geográficas que facilitan la ocurrencia de este tipo de delito. ¿Cómo cuál? Principalmente la soledad del lugar, la gran cantidad de árboles, la gran cantidad de flora, claro, que influye directamente en la poca visibilidad y facilita la manera de actuar de las personas que están detrás de un tipo de delito como este. Ahora, ¿no se supone que lugares como esos, subcomisarios, están con el recuerdo necesario, no es verdad? Y por lo tanto, la gente confía en que es un lugar de descanso donde puede, no sé, leer su libro, no es verdad, poder conversar, poder incluso orar, no tengo idea. Y lamentablemente, justamente llega a este tipo de lugares porque las condiciones así lo ameritan. Por supuesto. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta, Felipe, que muchas veces estos lugares no cuentan con gran cantidad de seguridad. Sí, por supuesto. Tendremos alrededor de tres o dos, tres, cuatro guardias para todo un recinto que debe ser una gran cantidad de hectáreas. Entonces, esta persona no puede estar preocupada de todo lo que ocurre o no puede estar pendiente de todos los lugares. O sea, Francisco, en lo concreto, la primera recomendación sería que una mujer o una chica, en este caso, de 15 años o incluso con una amiga, no debería ir a un lugar como ese cuando cae la noche porque podría ser... Claro, en el caso de ella, estaba sola, pero si van dos amigas, de repente, también es complicado. ¿Cómo resguardamos nuestra propia seguridad cuando tenemos que pasar por un sitio de riazo, por un cerro, por distintos lugares que revisten de estas características que tú nos estás detallando de peligro? Sí, primero que todo, en primera instancia, lo que debería ser fundamental es evitar este tipo de lugares, principalmente en horario nocturno o muy temprano en la mañana, entre las seis, ocho de la mañana. Y si la persona, por esas cosas de la vida, anda sola, tratar de evitar estos lugares para facilitar a estas personas que muchas veces están merodeando y están esperando la oportunidad para poder actuar. Francisco. Y si se ve la circunstancia, actúan. Francisco, una pregunta, Juan Andrés Alfate te habla. En este caso en particular, por los datos que yo acá manejo, pareciera que, como dice el viejo dicho, que le ocasiona ser ladrón, porque a ella le iban a asaltar y ella huye a su lugar aún más solitario y es ahí donde uno de ellos procede a abusar sexualmente con ella. Sería una recomendación que, dada la dominación física de asaltantes a una muchacha joven, entregarle todo lo que le piden respecto a bienes, materiales, dinero. Y quizás la cosa solo hubiera quedado ahí porque en el enojo, en la resistencia, a veces la espiral de violencia pasa de un simple asalto a una violación. ¿Es posible? Tina, primero que todo, hay que dejar en claro que existen varios perfiles con respecto a las personas que actúan de esta manera. En primera instancia tenemos al abusador sexual ocasional, que actúa dependiendo de las circunstancias como lo dice su nombre. Es decir, si ve a una niña que anda sola por un cerro y ve la posibilidad de actuar, lo va a hacer, pero solamente dependiendo de las circunstancias. Y por otro lado, tenemos a aquellas personas que tienen un modo operandi o que acechan o tienen una planificación detrás para poder concretar estos hechos. Es decir, estamos hablando de un psicópata sexual. En ambos casos, siempre es recomendable acceder a las peticiones. Es decir, si es un asalto, entregar todo, poner la menos resistencia posible. Porque todo queda ahí nomás. Y si es violación, Francisco, si ya sabemos que nos llevaron para una parte oscura, para un lugar donde no vamos a poder gritar, siempre se discute sobre que es mejor que la mujer se entregue a este acto, que de esta manera va a bajar la ansiedad del violador, porque tal vez los gritos y el forcejeo lo incitan más o lo excitan más. ¿Cuál es la conducta cuando uno siente que ya no hay escapatoria? A ver, este no es un tema muy fácil de explicar, porque como dije anteriormente, depende muchas veces de las características del agresor en este caso. Como tú dices, puede quizá haber uno que sienta cierta emoción o se sienta más propenso a actuar frente a la debilidad de la víctima, o algún otro que se sienta intimidado, principalmente por la oposición que ésta pueda realizar en contra de él. Por eso depende muchas veces la circunstancia, y lo que se recomienda habitualmente es prevenir que ocurran este tipo de sucesos antes que realizar algún tipo de acción frente a algún tipo de abuso. Comisario, al finalizar, decíamos que está este caso de esta joven de 15 años, pero también hubo un caso similar para el 18 de septiembre. ¿Hay una especial investigación, una fiscalización en el Cerro San Cristóbal, porque eventualmente se pudiese estar en presencia, no sé, de un abusador en serie? ¿O el principio de un abusador en serie? Mire, primero que todo, hay casos, ya han habido muchos casos ocurridos en el Cerro San Cristóbal y en lugares apartados, porque como le explicaba en un principio, las características geográficas facilitan el actuar de estas personas. Ahora bien, lo que ocurrió en la víspera del 18 de septiembre, también se ve facilitado porque hay muchas personas que salen de la capital, estos lugares quedan más expuestos, quedan más deshabitados que habitualmente, entonces se realiza una actividad que facilita aún más el actuar de estas personas. El subcomisario de la PDI, Francisco Falcionetti, conversando con nosotros a esta hora en Mañanero. Subcomisario, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Medidas que son importantísimas de tomar, porque como decíamos al comienzo, en la primavera se... Ustedes comentaron...